Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a la undécima sesión de Café con Hielo. Hoy nos acompaña Carolina Martínez del Departamento Técnico de ITV Ice Makers, que nos va a explicar el desarrollo de las máquinas de hielo más sostenibles y eficientes. Buenos días Carolina, ¿qué tal? Buenos días María, muy bien. ¿Estás preparada para contarnos todo lo que hacéis? Bueno, como sabéis en ITV Ice Makers estamos comprometidos con el medioambiente y llevamos ya muchos años apostando e invirtiendo en IMAs D para el desarrollo de máquinas más ecológicas. En los últimos años hemos intensificado este trabajo, no solo para ajustarnos a la normativa legal, sino para ir un paso más allá y buscar, bueno, pues otras alternativas más eficientes o incluso la reciclabilidad de algunos de los componentes de las máquinas. Y todo esto es lo que nos va a contar mejor Carolina hoy. Así que bueno, ya para empezar, cuéntanos Carolina, ¿qué es lo que dice actualmente la normativa europea? Y bueno, pues aquí están obligadas, digamos, todas las empresas. Vale, bueno, pues una de las normativas que nos afecta ahora mismo es el llamado reglamento EFGAS que prohíbe la comercialización de productos que lleven gases florados de efecto invernadero. Entonces esto ha supuesto que tengamos que rediseñar las máquinas y la alternativa que nosotros hemos elegido ha sido el gas ecológico que es el refrigerante R290. Y bueno, esto ha supuesto un rediseño de las instalaciones y de nuestras máquinas para poder ponerlo en práctica. ¿Y este cambio a R290 que ha supuesto en el diseño de las máquinas de hielo? Bueno, pues el R290 es un gas inflamable. Entonces esto ha sido bastante crítico a la hora de la fabricación de las máquinas y el rediseño. Una de las dificultades que hemos encontrado es que según la normativa hay un límite de carga por máquina que son 150 gramos. Entonces esto lo que nos ha llevado es a rediseñar el circuito interno de la máquina reduciendo pasos para que pudiera soportar esta carga. Entonces hemos tenido que rediseñar tuberías, componentes como condensadores. Además de que este límite nos ha hecho que no podamos desarrollar algunos productos de la gama de producción más alta de nuestro catálogo por no poder llegar a cumplir con este requisito. Otra dificultad que hemos tenido ha sido la seguridad eléctrica. Hemos tenido que localizar con nuestros proveedores componentes eléctricos que cumplieran con ciertos requisitos para que no se produjera una chispa y entonces pudiéramos cumplir con la seguridad de la máquina. Esto nos ha llevado a retrasar muchas veces la industrialización de las máquinas o incluso aumentar costes porque nos ha costado un poquito encontrarlos. Además de que si no éramos capaces de localizar estos componentes en muchas ocasiones hemos tenido que reubicar estos componentes dentro de la máquina lo que implicaba más rediseños. Al final teníamos que asegurar la seguridad de la máquina. Y luego en lo que es la fabricación también ha afectado porque hemos necesitado establecer una zona protegida para hacer la carga de refrigerante que fuera precisa y que además pudiéramos cumplir con el sistema de detección de fugas ya que es bastante crítico con este gas y hemos tenido que definir unos protocolos de trabajo y de seguridad para asegurar tanto el sellado del circuito frigorífico como para asegurar que no se daban fugas en las máquinas. Y luego así como dato extra también la formación al servicio técnico es muy importante porque es formación específica para poder tratar este refrigerante y hemos tenido que también proporcionar información extra a los técnicos. ¿Este cambio de R290 también ha supuesto algún cambio en cuanto al rendimiento de las máquinas, su eficiencia? Sí, al final el paso a R290 ha sido un reto para nosotros pero al final hemos conseguido definir máquinas más eficientes con menor consumo además de que el propano en este caso el refrigerante R290 es un gas ecológico que no necesita ser recuperado entonces la reciclabilidad de la máquina es mucho más sencilla. Y aparte de estos cambios asociados al gas R290 en el diseño de las máquinas, ¿habéis realizado otro tipo de cambios para que sean máquinas más sostenibles? Sí, nuestras máquinas incluyen un control electrónico en el que este sistema permite que la máquina funcione a su rendimiento más óptimo además que se puede adaptar a las condiciones de la instalación y a las necesidades del cliente además de que permite un control de alarmas y de diagnóstico. Otra cosa que intentamos incorporar también mucho en nuestro día a día es la estandarización porque al final supone una optimización de los recursos materiales y de los espacios en la fábrica además de que a la hora de hacer un cambio de producto nos resulta mucho más sencillo poder gestionar los materiales obsoletos y de esta manera también nos aseguramos de generar menos desperdicios. Y en cuanto a la reciclabilidad de los componentes ¿en qué estáis trabajando exactamente? Bueno, aquí en la planta la verdad es que el sistema de gestión de residuos es bastante, bueno, lo tenemos bastante controlado entonces sí que intentamos siempre que hacemos prototipos o diseñamos nuevas máquinas intentar controlar la fabricación que no sea si estamos haciendo un cambio de producto no fabricar de más tenerlo todo muy controlado para no generar residuos y también las máquinas que utilizamos de prototipo intentamos recuperarlas para que puedan servir tanto para máquinas de feria o máquinas de ocasión. Y bueno, este proceso ya un poco en tu opinión ¿está siendo un proceso complicado? ¿Muy complejo? ¿Os estáis encontrando muchas dificultades? No, yo creo que al final es establecer un procedimiento que todos lo tengamos integrado en nuestra manera de trabajar y bueno, seguir los protocolos de trabajo y de sostenibilidad de la empresa. Muy bien Y ya, bueno, para terminar cuéntame cuáles son los próximos desafíos o sea, las perspectivas de futuro en cuanto al desarrollo de máquinas más ecológicas. Nuestro objetivo principal es poder seguir aumentando la gama de productos con R290 y bueno, pues sabemos que hay proveedores que están desarrollando componentes alternativos que son más eficientes y ya los estamos incorporando en algunas de nuestras máquinas y luego además también sabemos que los organismos oficiales están revisando ese límite de carga por máquina que si es aumentado pues nos permitirá poder llegar a esa gama de productos de mayor producción que ahora mismo no están fuera de nuestro alcance, digamos y bueno, de esta manera podríamos tener una gama de productos con un refrigerante ecológico más amplio. Perfecto, Cristina, por muchas gracias. Uy, Cristina, Carolina, por muchísimas gracias. Así que nada, nos despedimos ya. Muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo. Gracias a ti, María. Y nada, nos vemos en el próximo Café con Hielo. Saludos. Saludos. Gracias.